Putin, Obama y el nuevo presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, coincidieron por primera vez este viernes desde el comienzo de la crisis en este país. Fue en la celebración del 70º aniversario del desembarco en Normandía. El presidente estadounidense Barack Obama le dijo a su homólogo ruso Vladimir Putin que debe apaciguar la situación en Ucrania o enfrentarse a un mayor aislamiento internacional. Así lo informó un responsable estadounidense. Los grandes dirigentes del mundo se reunieron este viernes en las playas de Normandía para homenajear a los soldados que participaron en el desembarco. Pero el pulso entre Rusia y Occidente a causa de la crisis en Ucrania le robó el protagonismo a la cita histórica. También fue la primera vez que el presidente ruso y el mandatario ucraniano electo intercambiaron palabras. Según una fuente de la presidencia francesa, los líderes dialogaron sobre posibles medidas para desactivar la crisis surgida a raíz de la anexión de Crimea por Moscú en marzo.